y tengo que conectar esto tengo que llegar a la guerra norpoint y conquistar duncan duncan no ramestream de hecho los dos tengo reclamaciones sobre sobre duncan y sobre ramestream tengo reclamaciones sobre esto pero no voy a ir a poner esto esto es lo que yo quería ir a atacarle es verdad yo quería atacarle porque este cabronazo no quiso hacer un pacto narizan conmigo que ya ves tú que me importa porque es un condado de en medio de un lugar peligroso pero había pensado hacerle una guerra de esclavos o algo para 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 joderlo un pelín pero sólo puedo reclamar nada más no puedo hacer guerra de esclavitud ni nada y no tengo hijos a los que dárselos así que no me interesa y menos aún una zona como ésta que es peligrosa me gusta mucho me llamaréis lo que sea gente pero me gusta mucho lo que es tener todo el reino siempre comunicado por tierra vale y esto lo tengo así porque acabo de declarar la guerra hace unos 20 minutos pensé que había reclamado guerra para instar todas las reclamaciones y sólo me dio esto pero bueno las tropas están pasando por el medio de la rebelión y están siendo fundidas por ella no me he dado cuenta de eso la verdad pero bueno da igual no pasa nada son tropas de vasallos así que mis tropas están solamente aquí y aquí abajo así que esas tropas son tropas de vasallos vale 8600 el híctor y liberará la tropa en el flanco de hecho va a estar uff no va a estar a las que gane pensé que va a estar carnea pero la carnea ya sé que lo va a estar en cuanto a bueno a ver que le echar carnea tiene 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 el frente que tiene que tiene que tiene que tiene tiene el frente o tiene algo aparte de ser un master battle mage era buena en algo creo nada bueno nada entonces que te ven vete a por los rebeldes vale aceptamos no 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 os vayáis estoy hasta los huevos de vosotros los rebeldes trago otro trozo de carne sobre la mesa vacía del comedor me está empezando a doble el estómago pero no puedo parar comer es lo único que me da algo de felicidad en mi insistencia por otra parte horrible que me importa engordar un poquito no es demasiado necesito hacer dieta no me importa lo necesito comer o este no es el destino de un guerrero está haciendo tu gran destaque combate personal te pones a trabajar puede dar menos resultados que un cambio de artigo en la dieta pero al menos no ocurre ese riesgo de caer en los viejos hábitos no compi es original original actor compañero te quieres dejar de mover un tiro para allá corre para allá corre mátalos a todos es original lo que pasa que es lo pregunta por siempre pero por esto lo quieres piratear pues a ver hijo mío no te lo recomiendo básicamente porque estamos en un canal de Twitch y no puedo decirte que lo piratees vale ahora lo que tú hagas ya con tu vida compi pues es decisión tuya yo lo tengo original pero siempre podrás encontrarlo por ahí pirateado con todos los DLC sin problemas estoy seguro de eso bueno vamos solo tienes que buscar un pelín vale se acabó la magnita revolución y este por si te en realidad es el mod de Elderskins es el mod donde está basado el mundo de bueno el lore del mundo de Skyrim vale por ejemplo de hecho si me voy aquí a Reinos de Jure puedes ver Skyrim que es uno de los Reinos de Jure pero es el mundo entero es Atmora se llama no como se llama el mundo empezaba por A pero no me acuerdo ahora mismo como se llama el mundo algo de A creo que era perdonadme si no me sé mucho el lore pero sí que sé pues mira yo empecé aquí aquí en esta zona de aquí vale en esta en esta condado y pues poco a poco he ido expandiéndome si queréis ver la serie entera como he ido haciendo todo esto está en mi canal de YouTube que tiene el mismo nombre que yo vale es Eliad lo tenéis ahí todos los capítulos y este capítulo también lo subí de allí por si queréis enteraros de cómo he hecho todo hasta ahora claro otra rebelión pero es que estoy hasta los huevos de las rebeliones por el amor de Dios donde está esta rebelión ah no que es esto ah que me está de... espérate tú estás loco tú con dos mil tropas de mierda me has declarado la guerra por el... la cazón de Tom sobre Henfield es que encima le quito esto y no me declara la guerra por Cambrian no me declara la guerra por una mierda que hay aquí loco eh... vale como tú veas unificar las tropas unificar por las tropas alguna monidad esta de aquí de hecho de hecho no la voy a sacar fuera esta de aquí y vamos a unificarnos en Valfiera para luego atacar North Point y ya que ellos han cancelado el pacto de no agresión quizás yo cuando termine la guerra y gane porque voy a ganar obviamente esta guerra pueda atacarles y conquistarles estas personas de aquí que son las que quiero otra vez se ha muerto este por el amor dame hay un hijo quiero un bretón uuuh no este es un nórdico tío quiero bretones pero que lástima porque este era guapo y era joven este es bretón tiene 7 años no tiene que ser matrimonio matrimonial eso es lo primero este es un orco ailes 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 ni colobianos no hay bretones tío aquí un bretón 28 años ojo 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 cájate con este a ver si me das hijos bretones por el amor de dios guillazoa tengo solamente tres hijos elfos y uno se me ha muerto y no quiero seguir con los elfos porque los elfos no están chulos porque son muy longevos sí pero al cabo de un tiempo taburres con los elfos han venido por mar y todo están todos locos estos eh elictor va a estar al frente de la tropa vale mi hijo elictor vamos a poner en el flanco izquierdo a gage y el flanco derecho a garmin y mi gente y mi gente como se dice este nombre como se dice este nombre yo digo esta hua esta hua jaja jaja vamonos a poner esos de aquí vale un evento de estos ok nos quitamos eso de encima estos son o skybanks o no muertos que van saliendo por ahí de vez en cuando y hay que reclutar a los ladrones o a los guerreros o a quien sea para quitarse de encima si no te ponen un penalizador y con el tiempo se va pero es mejor que sea rapidito para que no te jodan la zona básicamente ya no tengo el pacto de nación contigo así que cuando te viene esta guerra te reviento básicamente colega mira y encima los bandidos atacan a los citadores de cambian perfecto perfecto llegado hasta aquí a acabar con esto tu vasallo la alta re... no mi vasallo a arpen piupalera 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 arpen es el nombre de como si fuera conde o duque arpen es el nombre de eso en esta raza en esta religión pero va a enseñar el conde o la conde piupadel piupalera piupaleda de Castanchoy que quiere que quiere que le de algo que es mío que quiere que le de algo que es mío comparecería a todos tus pasajeros este es que no tengo alto ruido en dipomacia así que dale caña con la dipomacia ahí se están peleando por ahí voy a llegar yo con mis once mil tropas a acabar con esa pelea otra rebelión más vale 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 captura duncan que duncan está como espérate 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 aquí me he perdido algo yo no he derrotado por ahí van a capturar una zona ahora recapturaremos esto no pasa nada hacemos tal tal y recapturado y vamos a ir uno por uno duncan primero no de hecho voy a ir directo a por su capital a por la capital y pasando por aquí por todas las tropas oye vamos a por aquí luego pasamos hasta allí y luego nos vamos por allá de vuelta haz ese movimiento entero compañero hay que ir a defender esto ah vale no son ese es el lanzamiento de los ocho divinos vale no hay problema entonces vuelven a atacarme la ciudad vámonos para acá luego para acá luego para acá la garganta perdóname gente vale eso por ahí está tendría que ir ya por los rebeldes tendría que ir ya por los rebeldes antes de que hicieran más daño y luego irá por Jehenna así acabamos con un problema menos hay un puesto libre de canciller pongamos a Dunning Malarpend de Evermore vale vale adiós a esa revolución bien y ahora nos vamos para North Point vale capturemos la capital directamente si podemos de hecho nos vamos a concentrar están peleándose con alguien Dunlain pero por qué se pelean con Dunlain ¿quién coño es Dunlain? ah que éste está solo peleándose contra sus vasos se están peleando entre ellos otra elfa no tío quiero bretones por favor quiero bretones hijos bretones por favor acá no es hijo mío ¿qué es esto? no pero tienes que ¿por qué pone que es mi heredero? ah porque ha muerto ha muerto mi hijo me cago en todo ¿y quién tiene esto ahora? su hija hija a la que voy a hacer heredera porque es bretona pues al final la muerte me ha salido bien y todo porque tengo ya un heredero breton tengo ya un posible heredero breton bien bueno esto está muy bien captura de gente victoria por ahí vale tienes solo tres gastos para atacar con todo ya está cien por cien ahora lo venga para cascarla me da el dinero muy bien yo me voy aquí a Cambrian el pacto se ha terminado no hay más pactos porque has fallado tu pacto así que voy a disolver mis tropas y te voy a declarar la guerra por lo que me pertenece que es Dunkarn y Ramstring Dunkarn y Ramstring vale enviar volvemos a unir todas las tropas que de repente se han vuelto a establecer por cualquier lado pero bueno no tiene mucho sentido esto pero en fin ganaremos esta batalla? no creo bueno tienen poca moral tienen poca moral no les vienen cuotas cienos esto para ganar obviamente vale no puede llegar nada por ahí pero ahora nos vendrán estos y nos saldrán una emisión del game de magia vale vale pues mira hemos logrado salir todos perfecto perfecto cuanto menos perfecto cuanto menos guardando vale nice recompensa carcelero o esta la manmorra esta la manmorra al fin y al cabo recompensar carcelero no me reporta nada bueno a mi porque al fin y al cabo no me da nada solamente hace pues que es una manera de salir directamente del evento pero si la mandamos a la manmorra pues hacemos que la tía pues tenga menos oportunidades de escapar que eso también es bueno tú tendrías que poner la paz en tu reino Alpin con una si te acerca mi señor tengo una gran idea para un monumento algo que le dé en la tratación cultural y hacer que la gente comprenda cuán gobernante sois cuán gran gobernante sois necesitaría un poco de oro y una de vuestra paciencia el trabajo todavía no sorprenderme ¿me has pedido 400? ¿me acaba de pedir 400 para una mierda de monumento? hay un brote de Witbane por suerte ya no están saliendo aquí todo el rato antes salían siempre por aquí pero ahora ya me están dejando un poco más tranquilo eso es bueno vamos a por Duncan paso los alegatos por ahí que tiene la gente entre ellos entre sus vasallos entre mis vasallos pero bueno que se apañen oye la verdad la verdad es que está bastante equilibrado es decir hay uno que es muy fuerte por aquí otro que está muy fuerte por aquí pero el resto pues aquí están bastante separaditos están bastante igualados se pueden meter entre ellos se pueden hacer muchas mierdas y la mayoría son de mis dinastías en el coco dinastías 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 mi sobrino su pariente allá son dinastías lejanas vale una de las clases de magia ok no lo leo básicamente porque siempre es lo mismo es aprender a estos chavales a hacer magia no lo que se llaman a hacer no vale la pena y vale vale capturado eso vamonos a por Raven Spring el monumento es que da Arpen Kunum ha prometido y terminado al descubrirlo se revela una estatua de ti y descubres que la multitud sonríe y aplaude gano prestigio y la mujer está tan contenta conmigo o yo estoy contento con ella o es demasiado y gano el rango de humilde humilde que me da no así está bien vamos a ver victoria vale vale estamos pillando las zonas perfecto estamos jugando alianzas entre ellos entre este y este entre este y a este vale es bueno que se formen alianzas entre ellos mientras que no hagan facciones ostras a ver hay dos facciones que están ahora mismo con el corte por cien y no hay que tener no hay que dejarlos muy de lado porque si les dejamos más poder y que yo pierda mis tropas la liamos vete a Dunlan primero vamos a hacer un caminito así entero hacia allá y luego ya pillaremos esto pero es que esto pertenece a alguien no vale porque este es el reino y esto es alto vale hola monster que tal como va compi bienvenido estoy jugando a Zeca 2 un rato de relax hasta que me vaya a ver película con Bea ya a las 5 o por ahí más o menos luego cogeré descargaré el vídeo lo dividiré en partes de 30 minutos y lo subiré a youtube a mi canal vamos por ahí no le vas a joder vete rápido antes que lo pillen bueno lo han pillado pues no hay igual 60 tropas que me han morido oye ahora vamos a descapturar esto y vámonos a por el de Perón conoces este te levantaste pronto compi conoces este juego compi esto es el crusade en skin 2 pero con el mod del de skins el abad de un monasterio cercano nos ha pedido que realicéis un donativo para reparaciones de la iglesia y de monasterio ¿de regreso o de monasterio? ¿en qué quedamos? no habrá nada de malo en la seguridad en un sitio en las oraciones de los monjes ¿no? Dios habrá que pagar la iglesia la iglesia de los islets ¿no? sí ¿no? ¿cuál es mi religión? de los antiguos dioses la iglesia de los antiguos dioses que por cierto ¿cómo vamos para poder volver a ser oficial? all gods el 40% y los y el haggraven cult ¿en cuánto estaba? el haggraven cult está al 53% ¿cómo tiene tanta autoridad? no me lo explico no me lo explico la verdad bien el contador el doble me ha unido a los fiedros bueno también es verdad que aquí aún quedan muchas cosas raras si tengo que quitar todo el culto a Malacat que es mi antiguo culto tengo que quitar todo el culto de los ocho divinos también tengo que quitar todo esto una vez que todo esto sea de los viejos dioses yo creo que entonces sí que subirá mucho más la autoridad moral ¿qué está haciendo mi, mi, mi...? vale, está moviendo a gente enorme vale a ver si logra convertir el, 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 el contado aquí te captura el salida de una vez captura el Eperon de una vez que se trata todo para nada ataque multivitamente se da igual y nos vamos a por esto a por esto acabamos con ellos luego nos vamos para allá vale el giro que hemos hecho ahí a full nos sacamos ahí va a la transmisión de los magos muy bien y a saltar y recapturamos esto vale, ahí tenemos esto está al cien por cien ya perfecto ofrecer la paz ¿qué me da? me da logro Duncan y Ravenstein las dos bien vale bien 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 ya está conectado a mi reino de nuevo y poco a poco me voy haciendo me voy expandiendo el reino de lluvres lluvres si me deja el ratón es todo esto de aquí el ratón va mal no sé por qué si me bloquea en un lateral incluso va mal sin más oye mira no, no me va ahora vamos a desconectarlo un segundo dame un segundito gente desconecto y lo vuelvo a conectar oye y ya está arreglado venga esto es el reino de lluvres es decir lo que tendría que tener mi reino por derecho de lo que es y esto es lo que tengo yo es decir tengo que enfrentarme a este que es una bestia parda un tarde o temprano porque tiene estas tres zonas de aquí que son mías o deben de bien de ser mías pero este tiene siete mil tropas que normalmente tiene mucho más porque tiene unas unas levas mucho más grandes la cosa que está en guerra y yo pues tengo un poquito más que él pero no me atrevo a ir aún contra él la verdad no me atrevo porque con cuanto el tío coja y mi ratón vuelve a ir mal dame un segundito creo que sé cuál es el problema vamos a intentar esto vale y lo ponemos no al revés al revés al revés al revés así vale y a ver a ver que no va directamente vale vale ya va quitarme la pausa uu han hecho un pacto de una agresión contra mí bueno un pacto defensivo para la gente que diga soy amenazante diselvemos todas las tropas que se relajen un poco las cosas ¿cómo van las facciones? 50 y 68% pero ahora cuando vaya a recuperar las tropas se emigra así que bien esta no sé por qué me da cosas de esta cuando no es nada mío esta mujer que es hija del canciller de North Point y de una de una prisionera ¿para qué leches me das nociones de esta? los no muertos se están levantando de sus tumbas en Tackerfall los esqueletos molestan a los viajeros en las carreteras y los zombies podridos atacan las catacumbas y los y los los cementerios de nuestros asentamientos hay que llamar a los luchadores para resolver este problema ¿vale? y no es lo que también tiene ¿facciones peligrosas? no, tío, no la asociación porque alguien no, por la amor de Dios no sé hay mala gente hagamos una cosa reclamaciones sobre esto que seguramente me lo diréis muchos diréis Eliad ¿puedo escoger y decirle declarar la guerra reclamar de género de facto o lo que sea de facto sí, puedo hacerlo pero ¿qué pasa con este modo de Casus Belli? este modo de Casus Belli sale ¿por qué? porque yo tengo el derecho de High Rock que soy la reina de High Rock y tengo derecho de Jury de conquistarles por eso pero ¿qué pasa? si lo hago así lo que ocurre es que este tío no es que me dé a mí el territorio sino que él sigue teniendo el territorio pues hace vasallos míos ¿qué pasa? que no quiero vasallos que no sean de mi religión dentro de mi reino porque luego cambiarles es un pastizal de pasión así que hemos dicho que nuestro consejero iba a empezar a hacer reclamaciones sobre Dunland ahí 80% ojito con estos puedo hacer que alguien deje de mira los puedo invitar a una juega vamos a invitar a una juega que les agregue un poco el 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 tú quieres invita a la juega invita a la juega a ti no te puedo invitar puedo invitar a una juega porque tengo ahora mismo el el factor de que soy jueguito entonces puedo invitar a una juega que es una especie de gran fiesta donde la gente pues se se lleva un poco mejor conmigo entonces algunos si se lleva mejor conmigo quizás se quiten encima lo de unirse a la facción la región que pone el reino es el celiatismo otros compañeros hubiera estado muy chulo que antes de empezar este juego hubiera puesto el celiatismo pero no puedes hacerlo al principio puedes crear tu propia religión un poco digamos porque puedes cambiarlo cambiar el nombre cambiar lo que tiene pero no sigo la religión de los viejos dioses que antes esta era la religión oficial como si fuera por ejemplo el catolicismo y el protestantismo ¿vale? el catolicismo era la religión oficial y el protestantismo digamos que era la religión ¿no? pues los viejos dioses era la religión oficial pero ha tenido una pérdida de autoridad moral y ha pasado por debajo de la otra que es la herejía que es lo de Hagraven Kul ¿vale? el culto a las alpías ¿vale? entonces ahora el culto a las alpías es la religión oficial y mi religión ha pasado a ser la herejía pero bueno pronto recuperaremos el poder que nos corresponde cuando toda mi tierra esté esté convertida vale se une perfecto uno que no se une ahora es que ahora mi tierra como veis mucho es todavía de los ocho divinos que es la religión oficial digamos que había antes luego yo cambié mucho de aquí esto lo hice yo y lo cambié al culto de Malacat que es un daedra cuando yo estaba con los daedras y luego cambié de religión y me puse con los viejos dioses vale algunos se unen otros no se unen no todos van a ir a la cierta pero espero que algunos se lo pasen bien aquí está la pausa 79% y 92% que has hecho que has hecho por qué has puesto que los tribales paguen más impuestos y menos levas los tribales tenemos tribales en nuestro reino vamos a ver formas de gobierno no, 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 todo eso feudal a ver somos feudales sí pero quiero ver quiero ver si tenemos tribales en nuestra en nuestro reino estos son repúblicas estos serán feudales no teocracias vale y estos son pueblos libres la villa es con esto entonces la academia es con este el castillo frontal no creo que haya mucho tribal aquí los putos orcos ¿qué hacen los orcos en mi reino todavía? me cago en todo no, lo que hay son feudalismo y mucho y mucho mucho teocracia y república pero no veo tribal así que realmente esa ley que han puesto me importa un carajo esta ley que han cambiado aquí me importa un carajo la verdad porque no tengo gente tribal no tengo obligaciones tribales en mi reino vale se ha resuelto eso la energía del culto de Xeogorata se ha aparecido en Middermach bueno mis invitados han llegado ya a la fiesta privada que he organizado que empieza la brota y el jorgorio comencemos a ver si alguno pues se alegra un poco y deja la facción es genial pasar el tiempo divirtiéndose con alegre compañía mientras se llenan las copas Arpen Indosia Arpen Indosia que es como se llama Noval saca un tablero de España con pequeñas fichas decoradas explicando que es una especie de juego de protección me asegura que es un gran pasatiempo que casa bien con copiosas cantidades de bebida jugaremos por dinero o por honor tenemos dinero de sobra cuatro mil cuatrocientos así que por dinero venga jugamos durante horas la fortuna vino y se fue mientras trataba de atacar las posesiones de mi oponente sin haber demasiado mi defensa al final encontré una apertura crucial hizo algunas jugadas inspiradas y agresivas en la partida llegando a cinco y global a ver ¿puedes atacar a dos lugares en el pandito en donde nadie lo ha hecho? sí por supuesto es decir si te vas a mecan en el canal de youtube donde tengo esta serie ¿vale? Monster yo empecé aquí con este terreno de aquí nada más con Daggerfall yo empecé con esto nada más que con esto y fui atacando y fui expandiendo y fui haciendo guerras para expandirme de hecho la última que hemos hecho pues ha sido para capturar estas tres cosas de aquí y ahora pues tengo a este hombre de aquí que este hombre es mi canciller que está intentando sacar una reclamación falsa en Dunland para capturarla también que de hecho no tengo hijos joder las juelgas y parrandas terminaron por ahora se vuelve a la vida real puedo conseguir perder el rango de depresivo y además ser más pero fuego así que dale caña ¿por qué no? y en cuanto a la revuelta esa son dos mil con mis propias topas yo creo que tengo suficiente para acabar con ellas mando muertos por ahí vale y vamos a los guerreros para que se encarguen de ellos y a ver si no se engramos es que tengo rebeldes ¿por qué? porque he ido cambiando de cultura y de religión muchas veces ahora ya me quedaré con la que tengo creo cuando cambie a bretón volveré a ser bretón pero tengo mi reino lleno de gente de diferentes culturas si te fijas ahora cuando pueda encontrar cómo se hacía aquí mira tengo hay letra es mi cultura principal pero hay un montón de bretones hay un orchimer aquí hay bretones por aquí toda esta zona tiene bretones y luego tenemos también las rebeliones por culpa de la religión que son como puedes ver muy también variadas entonces hay muchas hay muchas rebeliones casi cada día tengo rebeliones aquí más rebelión ¿ves? se les ha unido nada, nada llama allá al vasario también llama al vasario también ¿por qué vamos? no vamos a poder hacer esto sin los vasarios ahora a ver que son son rebeldes si los mato con estos básicamente si es verdad son rebeldes si los puedo hacer pero prefiero no jugarme la gente y además si el gato es tu opa de los vasarios mejor así baja las facciones oye veis 68% 66% acabar con plot me dice que no y este ni siquiera me deja vale otro más que no me interesa ¿por qué me dan nociones de esta gente si no me interesan de esta gente? alianzas entre mis vasallos vale necesito hijos por el amor de Dios tú quieres darle el manubrio necesito hijos tú hija mía no vas a ir a pelear hasta que me des más hijos quiero que sean hijos bretones ¿te queda claro? necesito hijos bretones el plamos de Dios